¿Cuál es tu argumento para no tratarme bien? Para envenenarte siendo siempre cruel Furia contenida, tu mirada es un cincel Que me agrede y esquiva a la vez Ya solté todo lo bueno y lo malo Te dejé seguir Desaté esas cadenas gastadas Para que seas feliz Ya no sos sincera, espejismo de ilusión Tus palabras saben todas a ficción Y no hay manera de ablandar tu corazón Yo sospecho que te aferras al dolor Ya solté todo lo bueno y lo malo Te dejé seguir Desaté esas cadenas gastadas Para que seas feliz Al parecer te quedan líos por resolver Yo solo espero que encuentres ese aire liviano Que te deje ser Y que te haga bien Porque solté Todo lo bueno y lo malo Te dejé seguir Desaté esas cadenas gastadas Desaté esas cadenas gastadas Para que seas feliz Te solté todo lo bueno y lo malo Te dejé seguir Desaté esas cadenas gastadas Desaté esas cadenas gastadas Para que seas feliz Quiero que seas feliz Vos trata de ser feliz Vos trata de ser feliz Que 시청 de los que sea feliz Vos trata de ser feliz